Fueron las informaciones acerca de este caso de aumento de los directores de algunas instituciones. Por ejemplo, tenemos el caso del director de la ETED que pasó de cobrar 350 mil pesos mensuales a ganar 550 mil pesos en nómina. Con un aumento de 39.3, esa nómina tenía 39.3 millones y pasó a pagar 77.3 millones de pesos. Oiga bien, una nómina que pagaba 39.3 millones de pesos mensual pasó a pagar 77.3 millones de pesos al mes. Eso es el ETED en República Dominicana. El gerente encargado del Infote pasó de ser directores con aumento de hasta 119 mil 468 salarios, llegando a 350 mil 500 pesos mensuales. El director del Infote también. Mírenlo ahí, el de la ETED que pasó de 350 mil pesos a 550, ese señor que está ahí. Y el del encargado de Infote que pasó de ser aumento de 119 mil 468 a 350 mil 500 pesos mensuales. Bienvenidos sean, que buenos son los aumentos, y más cuando es a las instituciones públicas que se les esté explotando. Yo no quiero hablar mucho de eso. Cuando no buscamos la forma de unirnos, no buscamos la forma de enfrentar nosotros a esos funcionarios. Y reitero, estoy de acuerdo con el comentario de estos comunicadores de la capital, que no desacreditan, que después, que es mejor trabajar en el sector privado. Quédense en el sector privado, no lo queremos en el sector público, si es para venir a pedir un millón o aumentarse a un millón de pesos en el sector público. En el sector público debería haber una tabla, una tabla del dinero que se debe pagar dentro de esas instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones que pueden cobrar más? Porque como usted me dice a mí que el presidente del Banco Central se lleva el dinero al que se lleva. El día que ese señor del Banco Central, Héctor Valdez Alviso, presidente del Banco Central de la República Dominicana, lo tenga que cancelar en este país, hay que darle una fortuna para que se vaya. Una fortuna para que una mente brillante, nadie ha dicho que no, nadie ha dicho que no, que no sea una mente brillante. O nadie ha dicho que no hayan invertido una gran cantidad de dinero en sus estudios, pero no se lo quieran sacar al Estado Dominicano en cuatro años, en cinco años. Así no, mire, yo no estoy de acuerdo con esa vaina, pero usted, soy yo, que tenemos que comenzar campañas para seguirla colocando en los medios de comunicación. Eso no se llama desacreditar, eso no se llama desacreditar, eso se llama exigir nuestros derechos como pueblo. Exigir un derecho que nos asiste como ciudadanos dominicanos, a que se nos respete como pueblo y que los impuestos que nosotros pagamos en este país lleguen a donde tienen que llegar, porque yo no puedo seguir creyendo, como me han venido diciendo en los últimos días, que en el área que tiene que ver con los medicamentos de alto costo en República Dominicana, sigue dando problema, sigue dando problema eso. Y si eso sigue dando problema en este país, ¿por qué será? ¿Por qué será? Es la pregunta que le hago. Entonces, no puede ser que una institución que siga dando a conocer déficit de un 36%, de unos 256 millones de dólares, se produzca en aumento. Sometieron a cuento. Sed de justicia se desplazó a través de una querella enviada a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, Sed de Justicia, está pidiendo que sean llamados, investigados, y si tienen que ser presos, pues que lo hagan presos, a los responsables de permitir una licitación que se le dio para atrás en la empresa distribuidora de energía del norte, Ede Norte, en la ciudad de Santiago, donde se habla de una sobrevaluación de 84 millones de pesos. Y de una persona que supuestamente es allegada, supuestamente, a la vicepresidenta de la República. Eso es lo que dicen, ¿eh? Un rumrum que anda en la ciudad de Santiago. Eso tiene que investigarse. Que ahora se destapa otro escándalo al Partido Revolucionario Moderno PRM. El problema de que hay una persona que se le compraron los libros digitales en este país, el Ministerio de Educación, le compró el libro digital y se van a pagar en esos libros digitales unos 1.800 millones de pesos. Y a quien le acaban de comprar una parte de esos libros digitales es una persona que, según información, cuando se llamó para verificar de la empresa Team School, esa persona dice que él no conoce absolutamente nada de eso, pero él es el que aparece como cabeza de esa compañía. Pero que hace unos días atrás, en una reunión de la compañía de carpetas, que digo que es una compañía de carpetas, porque cuando se revisó la dirección de esa compañía, Team School, tampoco aparece en el lugar donde tiene la dirección. Pero lo peor del caso no es solamente eso. Que el señor que aparece de una edad de 76 años como responsable de esa compañía, que tiene un 49% de las acciones, es un chofer de carro de concho. Y se sometió a las ayudas del gobierno de Luis Abinader cuando el COVID-19 en este país, y nunca se lo aprobaron. ¿Cómo se lo van a aprobar? Si este señor, al parecer, era dueño de una empresa llamada Team School, que aparece tres veces, supuestamente, en la licitación que se hizo al Ministerio de Educación de la República Dominicana. ganadora también de esta licitación. Entonces, la pregunta que uno se hace en el día de hoy es, ¿así es que se relaja con el dinero de este pueblo? ¿En cuántas instituciones más del Estado Dominicano, señor excelentísimo Presidente de la República, don Luis Abinader, está pasando lo mismo? ¿En cuántas instituciones más del Estado Dominicano está pasando lo que pasó en el Ministerio de Educación de la República Dominicana? Yo voy a ver, yo voy a ver, quiero esperar, ¿qué va a pasar el 16 de agosto en este país? Si es verdad que nuestro Presidente de la República tiene buenas intenciones de que cambie la República Dominicana, porque lo que pasó en el Norte es imperdonable. Lo que acaba de pasar en el Ministerio de Educación de la República Dominicana es imperdonable. Que se le compre a una compañía llamada Team School, que no se sabe dónde tiene su oficina de operación porque tiene una dirección, pero cuando usted pasa por ahí, ahí no existe. que tiene un propietario de esa compañía con un 49% de las acciones que él dice, de qué le están hablando, que él no sabe de eso.